Música Hola muy buenas chavales Hoy estamos aquí en un nuevo video Y esta vez chicos os traigo un unboxing como podéis ver aquí Y bueno pues lo estoy comentando de fondo O sea este video ya está grabado Lo estoy comentando de fondo pero preguntaréis Pavel, Pavel dinos de que es el unboxing y tal Pero bueno, seguramente mucha gente ya sepa De que es por el titulo básicamente hombre Es que por el titulo ya se sabe Pero bueno básicamente es un unboxing Un unboxing de una Xbox One Justo como lo estáis oyendo O sea no os estoy engañando, es una maldita Xbox One Que no me he comprado yo O sea me la han regalado, diréis quien Ahora voy a proceder a comentar Quien me la ha regalado y es básicamente una maldita Xbox One Con Kinect, o sea yo cuando Fue un sorteo Bueno básicamente fue un sorteo El sorteo este de los Doritos y Advance Warfare Pues había que De introducir este código que te venía dentro de la caja de los Doritos En la página de doritosyrockstar.es Y pues acto seguido ellos elegían pues un ganador a la semana Había, sorteaban una Xbox por semana si no recuerdo mal Y en casa fue es que me tocó una maldita Xbox One Como podéis ver aquí Nada, yo me quedé flipado O sea cuando me vino el correo este de que has ganado la Xbox One y tal Me quedé flipado Digo pero que cojones, esto me están engañando Será un amigo mío que me está trolleando o algo Pero no chicos efectivamente me ha venido hoy día Bueno no, me ha venido hace dos días Hoy estamos a día 5 Me ha venido el día 3 Y pues grabé el unboxing Aquí me podéis ver mi carreto y todo esto Estoy intentando sacar esta cinta Como podéis ver que no la podía sacar No sé que pasaba Pero no la podía sacar básicamente Y nada chicos Es decir Tengo toda la Xbox montada y demás O sea me va de lujo Si tengo que dar una opinión Yo prefiero la Play 4 No sé por qué pero Estoy más afamiliarizado con la Play 4 Me gusta más la Play 4 Lo que es la interfaz El diseño El diseño sí que hay que comentar Que el diseño está mucho más guapo de la Play 4 Es como más aerodinámico No sé como llamarlo exactamente Y el tema del mando El tema del mando me gusta más El de la Xbox One sinceramente Es más cómodo O sea no nos vamos a engañar No os voy a mentir Para mí es más cómodo el mando de la Xbox One Pero bueno el de la Play 4 tampoco está nada mal Pero el de la Xbox One te da como que más confianza A la hora de jugar No sé sinceramente cómo explicarlo Pero como que se siente más cómodo ¿Vale? La cajita blanca que habréis visto ahora mismo Son pues la toma de corriente La Kinect y todo esto Y básicamente lo que acabo de sacar Es la Xbox One en sí ¿No? Envuelta en plástico Y todo súper bien protegido ¿Vale? O sea es una Xbox original de Microsoft ¿Vale? O sea no es ninguna especie de falsidad Ni nada de eso Pero bueno chicos Como podéis ver aquí Aquí tenemos la Xbox Respecto al tamaño Yo me quedé alucinado Porque sinceramente me esperaba Que fuese un poco más pequeña Porque para comparar Digamos que son como Como una Play 4 Y otra mitad de Play 4 ¿Vale? Son básicamente así Y en cuanto a anchura También es un poquito más Pues gruesa ¿No? Que la Play 4 Pero bueno chicos Aquí tenemos la caja blanca Aquí tenemos básicamente los códigos El Just Dance este Que es básicamente un juego Que me vino gratis con la Xbox Y también si no recuerdo mal Me ha venido el mes de Un mes de De Playstation Plus Iba a decir De Xbox Gold Completamente gratis Pero yo no lo necesité Porque un amigo mío Me había prestado su cuenta Que ya no la utilizaba Este amigo es Byalex Su canal en la descripción Como siempre Ahí como podéis ver Pues habréis visto los Los auriculares estos Que os dan Los de Microsoft Así por la cara O sea gratis Como los de la Play Pero estos yo creo que son Un poco más cómodos Porque son básicamente cascos ¿Vale? Los que te dan la Play Son como auriculares ¿Vale? Y encima es un auricular Nada más Y bueno pues aquí tenemos El mando chicos Como os comentaba El mando Súper cómodo Súper cómodo Sinceramente Y lo que me ha llamado La atención Es que los gatillos Detrás Lo que serían El R2 Y el L2 De la Play Están como Amortiguados ¿Vale? O sea nosotros Al empujarlos Hasta su fondo ¿No? Como que hay una especie De gomita Que amortigua Por así decirlo La pulsación ¿No? Y te hace la pulsación Un poco más cómoda No sé exactamente Cómo explicarlos Que hay que sentirlo Para saber de lo que hablo ¿Vale? Pero básicamente Bastante 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 Cómodo El mando Me gustó más Que el de la Play 4 Ya os digo Pero bueno chicos Nada hasta aquí El unboxing de hoy Como podéis ver Aquí la Xbox One Totalmente flipando Con lo que me ha tocado O sea no me lo creí Hasta que me ha llegado O sea flipante Pero nada chicos Espero que les haya gustado Este vídeo Un saludo chicos Y como no nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós